Vídala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Vídala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos le hemos de cantar. Vídala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Si le digo que sos fuego, te han de querer apagar. Y en tu resgoldo caliente, la ollita calentará. Pa' que no apague tu fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar. Me ayude a soplar, me ayude a soplar. Vídala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, justo al garroba me da. Y me hace llorar la caja, de verme tan lejos la vida lita. La vida lita, la vida lita, la vida lita. No me la vas a quitar, es todo lo que me queda. Si vuelto, tal vez me da. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos le hemos de cantar. Vídala, tengo una copla, no me la vas a quitar. No me la vas a quitar, no me la vas a quitar. 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 Tengo un rancho retacón de barro quinchado para guitarrear y cantar Gola de pato al cobón para churrasquear, poder refrañar y matear Es de acaso a la cumbrera pa' que jineten los vientos Sencillito y de alpargata Es mi rancho y les prevengo Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño Y el humo de noche larga se agencia pa'l cielo raso Sencillito y de alpargata Es mi rancho y les prevengo Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño Y se la plana o el piso como danzas de malambo Sobre la frente se echa ojela la luz Palapa el sol, el agua y el tiempo llorar Es un mojo de humildad bueno como el pampo estero y patrón govicar Potesando está la puerta pa' que vendren sin distingo Sencillito y de alpargata Es mi rancho y les prevengo Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño Y le agradezco al creador que con su gracia divina Sencillito y de alpargata En mi rancho y les prevengo Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño La crucificado en barro Por no quitarte la vida Pasaban de esta forma señores del jurado los participantes